Este lunes Joe Biden y Kamala Harris, la dupla presidencial electa según proyecciones, se reunieron virtualmente con líderes de sindicatos y compañías estadounidenses como General Motors y Target para hablar sobre el Plan de Recuperación Económica desde el Teatro Queen en Wilmington, Delaware. Este fue el mensaje de Biden. Todos estuvimos de acuerdo en que queremos que la economía vuelva a encaminarse. Necesitamos que nuestros trabajadores vuelvan a sus labores controlando el virus. Estamos entrando en un invierno muy oscuro. Las cosas se van a poner mucho más difíciles antes de que se pongan más fáciles. Y eso requiere no escatimar esfuerzos para luchar contra el COVID, para que podamos abrir nuestros negocios de manera segura, reanudar nuestras vidas y salir de esta pandemia y dejarla atrás. Según Biden, esta recuperación económica está directamente relacionada a la estrategia para enfrentar la pandemia de coronavirus, para lo cual anunció la semana pasada un equipo de trabajo. Sus miembros se reunirán esta semana con los directivos de Pfizer y Moderna, compañías que han anunciado resultados exitosos de sus vacunas. Entre tanto, la administración Trump aún no da inicio oficial al proceso de transición, lo que, de acuerdo al presidente electo, tiene consecuencias negativas y reversibles. Más personas podrían morir si no coordinamos. Biden dejó claro que su equipo sí está trabajando con el sector privado para avanzar en la transición. Jill Biden, por su parte, dio un discurso virtual en la apertura de una conferencia de College Promise Careers Institute que se enfocará en la importancia de la educación y la formación de la fuerza laboral, más allá de la escuela secundaria, para garantizar que Estados Unidos lidere la economía del siglo XXI. Celia Mendoza, Voz de América.